Música Estando contigo, haciendo el amor Las horas transcurren y miro el reloj Ha llegado ya, el momento de la triste despedida Sufrimiento que me causa tu partida Impaciente el día, guarda, vete ya Y es que tu mi amor, serás siempre íntimamente toda mía En tu lecho no encontrarás otro guía Que te enseñe y te enloquezca Cuando hacemos el amor Para estar conmigo, le mientes a él Y buscamos juntos, placer a gran él Anda ya Entrégame tu cuerpo sin temor Quiero sentir tu aliento y tu pasión Que pienses que siempre seré el mejor Porque sé que como yo La nieve besará tu piel Haciéndote estremecer Descubriendo de tu cuerpo El más íntimo rincón Somos amantes Quiero de loca pasión Y es que tu mi amor, siempre pides más Más Me dejas sin aliento Somos amantes Quiero de loca pasión No puedo dejarte No puedo olvidarte Yo quiero besos Somos amantes Quiero de loca pasión Para estar conmigo, le mientes a él Impaciente yo te espero Amiga Recuerda A la misma hora Y en el mismo lugar Música Suavecito Así, así, así Suavecito Como me gusta más Ha llegado el momento Vete ya Mañana te espero en el mismo lugar Suavecito Así, así, así Suavecito Como me gusta más Cuando estoy contigo Las horas transcurren Muchos momentos de intimidad Salve Suave Sable Suave 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 Dime Dime Suave ¡Gracias!